Y en este bloque deportivo que la verdad tiene muchas novedades, no solamente con la cancha de hockey, que bueno, acabamos de ver que tiene la iluminación, que está todo muy lindo, sino que en esta ocasión también vamos a hablar justamente de vóley. Y la verdad que el vóley es un deporte que le interesa a muchos. Para esta ocasión lo tenemos al presidente de Cataratas Vóley, que nos va a estar comentando cuáles son las categorías, cómo se encuentra funcionando el tema de los horarios para que vengan los chicos que están interesados, chicos y chicas. Y bueno, te damos el espacio para que comentes. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a nuestra sede, que es de todo Iguazú, Vóley Deportivo Municipal. Bueno, te comento que el Club Cataratas Vóley ya hace cuatro años que está compitiendo a nivel nacional, provincial y sudamericano. En todas las categorías de bases, arranca de la sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y también tenemos primera y máster. Bueno, hablando de la máster, ayer el máster Cataratas Vóley clasificó primero en la provincia para el torneo nacional de esa categoría. Hoy nosotros arrancamos con un técnico nuevo, un técnico sudamericano, Dani Escobar, que viene de la provincia de Chaco, y él se va a hacer cargo de la dirección deportiva nuestra, o sea, va a estar como presidente deportivo, secretario deportivo, como ustedes le quieran hablar, del Club Cataratas Vóley. Va a estar a cargo de todas las categorías, ya con el grupo de técnico que estaba trabajando anteriormente, pero tenemos un técnico nuevo, bastante experimentado, con mucha experiencia, así que... Técnico de nivel. Pero antes de presentarlo en sociedad, ahora lo vamos a invitar al técnico, queremos hablar, remarcar, mejor dicho, el Club Cataratas Vóley, además de la competencia local, también nacional y también sudamericano. También sudamericano. Bueno, el año pasado salieron las chicas sub-16, salieron terceras en el sudamericano, perdieron contra Colo-Colo de Chile, conocidos, y ahí quedaron cuatro por tercer puesto. Ahora, este año ya estamos nuevamente preparándonos para el nuevo sudamericano, que estamos por competir, y también están las chicas nuestras, que tenemos dos chicas menores de 14 años, que también están en la selección, tenemos una sub-16, que está en la selección misionera también, y bueno, estamos bastante avanzadas, ahora arrancamos con 10 chicos, porque teníamos equipo masculino, siempre nos dedicamos al femenino, pero ahora sí se acercaron un grupito de chicos sub-14, y vamos a arrancar con esa categoría sub-12 y sub-14 en Vóley masculino también. Y bueno, ¿qué te parece? Lo invitamos a presentarlo en sociedad, al nuevo técnico, ¿cómo es el desafío? ¿De qué provincia venís? ¿Cómo fue la decisión de venir acá a Portuguesa? Hola, buenas noches. Soy Escobar Daniel, todo el mundo en el ambiente del Vóley me conoce por Colo, y una propuesta que salió, así como se dice, de la noche a la mañana, me contacta el señor Roberto, y bueno, me interesó la propuesta, dije, voy a ver de qué se trata. Hace tres semanas atrás vine a mirar un poco el grupo, cómo trabajan las instalaciones, elementos, y bueno, encontré muy buen material humano, que es lo importante, y bueno, hoy tomé la decisión de volver. Me costó mucho porque dejé Chaco, dejé un grupo de trabajo muy lindo, un grupo de vole en Macallé, donde yo trabajaba. Bueno, sigo trabajando, porque tengo un grupo que va a continuar con lo mío, y bueno, vengo a ver qué podemos hacer por el Vóley de Misiones. Y además de todo el desafío y todo lo que representa, el cambio de ciudad, ¿no? Es un cambio bastante importante, como lo comentabas. Pero, hoy es tu primer día. Hoy es el primer día, pero desde que me voy a quedar, porque ya vine hace tres semanas atrás, vine a mirar y me gustó el lugar, como te dije, los chicos, la gente, y bueno, entonces acepté la propuesta, desafío nuevo, como te dije anteriormente, cuesta dejar, cuesta mucho dejar, venir a un lugar que por ahí parece cerca y en otro momento parece tan lejos, pero me gustan los desafíos y siempre quiero ir por más. Y no podemos dejar de lado, que me hacía seña detrás de cámara, para presentar a una... ¿Quién es? Realmente el técnico es ella. Yo soy nuevo, voy a conocer y aprender de la gente, de ella, así que... ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? Mayra. Soy Mayra Alegre, la técnica del Club Cataratas. Fue un gusto y un placer que Roberto me ha invitado para todo esto. Y ya vamos casi, vamos a comentar un año. Un trayecto bastante lindo, ahora tenemos la posibilidad de tener un hermoso DT con nosotros, la verdad que va a ser un placer y un gusto. También poder ser entrenada por él y la verdad que queremos seguir creciendo como equipo, club y familia más que nada. Y antes de irnos al estudio, me interesaría si le podés comentar a la gente horarios de inscripción, algún medio para que se comunique la gente. Bueno, mira, tenemos acá el entrenamiento los lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas. Es un grupo abierto para todas las edades de las nenas. Tenemos hasta también Primera, que son Edad Libre, y tenemos máster también, que es para señoras más de 30 o 40 años, que la verdad estamos surgiendo bastante lindos con ellas. Que la gente se acerque a inscribirse. Que la gente se acerque, pregunte, consulte, vamos a estar a la disposición de cualquiera. Bueno, muchas gracias Mayra y gracias. Y espero que este desafío sea siempre trayendo victorias. Bueno, la idea es venir a trabajar. El tema de las victorias se irán desarrollando con el tiempo, con el transcurso, con el trabajo de los chicos. Y bueno, venimos a sumar. Y sí, las victorias van a venir, esos quédense tranquilos. No sabemos cuándo, pero van a llegar porque queremos hacer un buen trabajo. Hay promesas, hay promesas de victoria. Entonces, lo vemos y lo dejamos, porque nosotros también vamos a hacer seguimiento del volei, cómo hacemos con el boxeo, cómo hacemos con el fútbol. Y bueno, Paola, vamos al estudio que continúa Cable Noticias.